Ok, ¿qué hacemos aquí? No lo sé, tal vez podamos encontrar algo ¿Qué suena? No lo sé, creo que... ¡El cuervo! ¡No lo tomes! Aún no lo tomes, puede ser una trampa A ver, deja voy yo Ok, creo que no es una trampa ¡Ah! ¿Bombón? 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 ¿Estás aquí? ¿Bombón? ¿Bombón? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Alguien? ¿No es amistoso ver partes de animatrón y cosa y tirada? ¿Aló? ¿Alguien? ¿Bombón? ¿Eres tú? ¿No es amistoso? ¿Bombón? Tenemos que salir de aquí Tienen a Chica y tienen a Freddy Pero eso no importa, yo estoy aquí vivo ¿Podemos irnos ahora? ¿Qué? El trato era de que a ustedes no los tomaba Pero lamentablemente los tomó Tenemos que salir de aquí Ya me deshice de esa cosa azul que hablaba y hablaba y no dejaba de hablar ¿Qué le hiciste a la cosa azul? Era mi amigo Ah, espera ¿Alguien? ¿Hola? La tenía en mi estómago Vámonos rápido antes de que despierten Oigan Los dos tranquilos Son mis amigos Bonnie Te presento a Bombón Y Bombón te presenta a Bonnie Hola Ah, hola Yo te puedo llevar aquí Gracias Necesitamos salir de aquí Tienes que encontrar a los demás ¿Qué? Nos llevo a todos Ah, ok ¿Y qué? Ah, ¿en dónde los tienes escondidos? Yo no sé ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Oigan! No me pueden andar tirando Bueno Tienes que encontrar a los demás animatrónicos Todos estamos aquí escondidos Yo y Bombón Y Freddy Iremos al elevador ¿Ok? Ok Yo mientras busco a Chica Y a los demás Adiós Ok Ahora sé Que tengo doble trabajo Encontrar a Springtrap Y encontrar a los demás Pero ¿Creíste que te desharías de mí tan rápido? Baby Baby te necesita Con nosotros Cita Déjame en paz Animatrónico malo Ok Por lo que sé Estoy aquí solo Los otros tres están a salvo Hola ¿Quién es Freddy? ¿Quién dice que soy Freddy? Puedo ser ¿Cuál? Ay El hombre morado ¿Verdad? Sí Solo Ríndete Nunca encontrarás a Chica Ni a ninguno de ellos Solo estoy yo Y también está Bonnie Pero los demás no están ¿Por qué no te vas a tu casa Y abandonas este lugar? No los abandonaría jamás Y menos sabiendo que ustedes están aquí Bueno Si tú insistes Te los voy a mostrar Bonnie Oh Bonnie Qué buena que estás aquí Bonnie Bonnie ¿Me estás oye? Oh ¿Qué es eso? Bonnie 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 ¿Es uno de tus planes? Oh Oh Chica 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 Tienes que correr No son tus amigos Vámonos Ah No puedo dejarlos Chicos Chica